No quiero tomar café Porque el café quita el sueño Lo que quiero es tomarte Pues tomando té me duermo Una vez que te tomé Yo tan suerte que encontraré Que todo el tiempo quiero estar Tomándote, tomándote El doctor que a mí me ve Al ver mi afección exclama Que yo solo sanaré Cuando te tomé en la cama Una vez que te tomé Yo tan suave te encontré Que todo el tiempo quiero estar Tomándote, tomándote